20 de abril del 90 me había puesto a recordar me entró la melancolía y te tenía que hablar recuerdas aquella noche en la cabaña del turmo las risas que nos hacíamos antes todos juntos hoy no queda casi nadie de los de antes y los caballos han cambiado han cambiado pero bueno, tú qué tal lo mismo hasta tienes críos qué tal te va con el tío ese espero sea divertido yo la verdad, como siempre sigo currando en lo mismo la música no me cansa pero me encuentro vacío recuerdas aquella noche en la cabaña del turmo las risas que nos hacíamos antes todos juntos hoy no queda casi nadie de los de antes y los que hay han cambiado han cambiado bueno, pues ya me despido y si te mola me contestas espero que mis palabras desordenen tu conciencia pues nada chica lo dicho hasta pronto si nos vemos yo sigo con mis canciones y tú sigue con tus sueños recuerdas aquella noche en la cabaña del turmo las risas que nos hacíamos antes todos juntos hoy no queda casi nadie de los de antes y los que hay han cambiado han cambiado han cambiado las risas que nos hacíamos antes de ir a la cabaña del turmo